Ha habido una llamada de una persona a los Mossos de Escuadra que les ha parecido haber visto al terrorista y enseguida ha habido un desplegamiento de todas las fuerzas de seguridad. Desde el Ayuntamiento de Subirats y de San Sadurní también hemos estado siempre al frente para dar tranquilidad y seguridad y a ver en todo lo que podíamos ayudar y enseguida han podido encontrar a la persona más buscada y ante el peligro que había de que se explosionase lo han abatido y ahora lo que están haciendo es comprobar todas las llamadas telefónicas que hay y todos los correos que les llegan a los Mossos para que no haya ningún otro problema o alguna cosa y de momento todas las llamadas que han habido son negativas, o sea que está todo controlado y tranquilidad absoluta. La c donna La cintura La cintura Suena Más información www.microsoft.com y ella ha manchado y la han agafado y el otro ha manchado tienen un reen no es veu allá hay la ambulancia hay los coches aquellos? yo estoy aquí también son dos ciclistas ahora deien a la radio que marchan muchos dispositivos que pueden ser que estén en otro lugar hay un tirotecho es más allá es más allá hay una tabulada cuadrada o no es eso tú no lo digas porque ella es una burda ella es una super burda es más allá 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 Gracias. Gracias. Gracias.